¿Qué es la idea de la educación física? De los chicos, de las madres, son del barrio Durian, ¿no? Son del barrio Durian y también acá del barrio Amistad, nosotros que está acá al lado. Yo había invitado también a algunos chicos del barrio Sauer, que está cerca, se pueden acercar y, bueno, bienvenido sea. A ver, ¿con qué se encontró con algo por ahí fuera de contexto, digamos, en cuanto al tema de la salud, en cuanto a lo que pudo observar en cada uno de los chicos? No, hasta ahora muy conforme, porque realmente, sobre todo porque están acompañados por las madres, esa era la idea, que los chicos vengan acompañados por las madres. La libreta de la vacuna está bastante completa, las madres se ven que se preocupan. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una sala periférica que acerca, entonces concurren ahí para la vacunación. Yo creo que Salud Pública está haciendo mucha campaña con respecto a la vacuna, así que eso es algo positivo. Hay que destacar que las madres se preocupan para llevar a los chicos a vacunarlos. Doctora, ¿este tipo de operativo seguramente se va a seguir llevando en los próximos días? Sí, nosotros lo que hacemos hincapié es que hacemos los sábados, porque es el único día que podemos y, sobre todo, si el tiempo da. Si llueve, se suspende. Lo hacemos en los quinchos, los barrios, así que invitamos a los presidentes de barrio o alguna vecina, en caso de que no haya presidente de barrio, como en este caso, por ejemplo, el barrio Durian, que no tienen quincho. Invitamos a que se acerque al consejo, donde se van a anotar y ahí vamos a ir programando cuándo vamos a visitar esos barrios. ¿Quiénes los acompañan? Me acompaña al doctor Diviasi, que es pediatra, después algunas personas que colaboran, mujeres, hombres, que forman parte del equipo de trabajo, que es justamente lo que se llama Trabajo y Progreso para mi Ciudad. Prácticamente no hay ningún tipo de gasto, simplemente venir con los chicos, aportar parte de ustedes y, bueno, la salud ante todo. Sí, esto es totalmente gratuito, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que prácticamente esto es un trabajo administrativo, que hacemos la parte médica. Sí, por supuesto, revisamos a los chicos, ¿no es cierto?, para completar la ficha de educación física. Por eso justamente salimos, ¿no es cierto?, del hospital, porque de esa manera nosotros descongestionamos un poquito el acceso a los centros de salud, donde más bien concurren los chicos que están enfermos. Acá prácticamente los chicos concurren, chicos sanos.